El turismo rural Viniati Despi se encuentra en la campiña, a 10 minutos en coche de Santi Luis y cuenta con jardín, piscina al aire libre y campo de minigolf. El establecimiento está situado a 15 minutos en coche de Mahón y a 10 minutos en coche de las playas de la costa sur del Menorca. Las habitaciones disponen de baño privado, ropa de cama y toallas. Hay wifi gratuita en todas las instalaciones. El establecimiento se halla a 15 minutos en coche del aeropuerto de Menorca, a 10 minutos en coche de la localidad pesquera de Vinibeca y a menos de una hora en coche de Ciutadella. Se proporciona aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.